... Nosotros aquí estamos con esta tarjetita, ya lo dijimos al principio. Estamos de acuerdo con el derecho de la mayoría y más en materia de salud. Yo me quedo con la parte de la gente que ve bien la medida. Pero vamos a ver qué piensa Cirilo de Jesús Guzmán, abogado, profesor de Derecho, es procurador fiscal. El tema que vamos a tratar con él es el de la presentación de la tarjeta de vacunación. Buenos días y denos su parecer, Cirilo. Hola, ¿cómo están? Hola, Cirilo. Buenos días. Yo lo primero que diré es que estoy de acuerdo con que se vacune todo el mundo, porque yo también, al igual que todos los ciudadanos, quiero que salgamos de esto y salgamos bien. Sin embargo, que se vacune todo aquel que así lo decida. Porque, aunque es difícil de entender este derecho, la elección de no vacunarse es un derecho como tal. Y hay que respetarle a aquel que por religión, convicción propia, salud o la situación que sea, decida no vacunarse, pues entonces el Estado con esta resolución de salud pública no debe ponerme una penalidad de que o tú te vacunas o yo no te dejo entrar. Fíjate un ejemplo de una amiga mía de Santiago que me llama y me dice, mira, yo soy madre soltera, tengo dos niños, tengo o que vacunarme contra mi voluntad o me van a expulsar de mi trabajo. Entonces, tú te preguntas, ¿puede una resolución de salud pública ir en contra de derechos fundamentales como el libre tránsito, como el derecho al trabajo, como el derecho a la dignidad, el derecho a elegir, porque elegir lo que entra a tu cuerpo según el artículo 42 de nuestra Carta Magna es un derecho que tenemos. Entonces, viendo que jerárquicamente está la Constitución, luego las leyes, luego los decretos y luego una resolución de, en este caso, una de salud pública, ¿podría el ministro de salud pública con una resolución no amparada en ninguna ley? Porque aunque él menciona la ley general de salud, la ley general de salud no prohíbe a nadie, puesto que el no vacunarse no es un tipo penal ni siquiera, o sea, no es un delito. A usted no se le puede penalizar anticipadamente con no dejarlo entrar a ningún sitio, a los servicios básicos, porque el detalle es que usted no está cometiendo ningún delito con elegir lo que usted quiera en su vida. En el día de hoy tenemos una audiencia en referimiento a la Presidencia Civil en la que le pedimos al juez de los referimientos que suspenda la ejecución de esta resolución hasta tanto en el día de mañana, que está fijada la audiencia para conocer en el Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Superior Administrativo conozca de la acción de amparo colectivo preventivo a fin de que sea anulada de pleno derecho esta resolución por violación de derechos fundamentales que son básicos en la vida del ser humano. Sí, Lilo, pero por ejemplo, el ministro de salud pública argumentaba, entre otras cosas, que está el tema de la salud colectiva, que está la ley de salud, que el Estado tiene que buscar la manera de proteger, de salvaguardar la integridad física, tratar de manejar de alguna manera el asunto de la pandemia. Al principio se hizo con tema obligatoriedad de mascarillas, por ejemplo. ¿Por qué ahora es diferente? O sea, uno está obligado a usar mascarilla en este momento, aunque haya gente que esté de su cuenta, pero hay una medida que así lo dispone. ¿Cuál es la diferencia? Y estamos de acuerdo con la mascarilla. Fíjate que la mascarilla, según todos los estudios que hemos visto, y no somos médicos ni científicos, lo que somos es estudiosos y entusiastas de las ciencias jurídicas, la mascarilla, al parecer, puedes apalear más fácil el virus que la vacuna por sí misma. O sea, porque es preventiva, puede evitarte que el virus entre a tu organismo de una u otra manera, si te higieniza la mano y esas cosas. Pero cuando no teníamos las vacunas, ¿qué se pedía? No había nada. O sea, si tú te fijas, hay un derecho que se te está violando ahora, porque sí, porque hay que vacunarse. Pero no es así. Pero tú no crees que si ese fuese el argumento, aplicaría también, por ejemplo, para obligatoriedad de mascarilla, de uso de mascarilla, porque yo individualmente puedo decir que yo no estoy obligada, a mí nadie me obliga, no es penal que yo tenga que usar mascarilla. Sin embargo, yo elijo utilizar la mascarilla, porque yo creo que preventivamente puede evitar que se me transmite el virus, pero entrarme una vacuna a mi cuerpo sin que yo tenga ese deseo, por religión, por voluntad propia, por la razón que sea, si yo no quiero, no, y el Estado no puede obligar a nadie. Cirilo, hay algo que veo todavía más que aplicarte a una vacuna. Pedir la tarjeta de vacunación para entrar a un lugar privado, dígase un restaurante, un centro comercial, un centro médico, un salón de belleza, un supermercado o un banco. Sabemos que es una disposición del Ministerio de Salud Pública, del Poder Ejecutivo, pero ¿hasta dónde eso infringe el derecho de un empresario de decidir quién entra y quién no a su lugar de trabajo? En los sitios privados, tú tienes el derecho como dueño del sitio privado a elegir quién pudiera, siempre y cuando no cause un perjuicio dentro del mismo, entrar o introducirse a tu lugar. En el caso de los bancos, aunque la superintendencia de bancos emitió una resolución dándole adquiesencia a la resolución de salud pública, es más difícil porque cuando tú tienes, Yulisa, una cuenta en un banco, el banco no te debe a... tú no le debes al banco, el banco te debe a ti. Y como el banco te debe a ti, tú tienes el derecho a entrar al banco. No, que no tiene la tarjeta, sí, pero yo tengo dinero en este banco, por lo tanto el banco tiene dinero mío y me lo debe. Entonces, esa persona, y te digo algunos ejemplos de algunos dueños de restaurantes que me llamaron y me dijeron, ¿qué podemos hacer? Es un derecho que ustedes tienen a dejar entrar o no a las personas, porque como ellos dicen, el que venga aquí a consumir, que ha venido toda la vida de este restaurante, y yo le diga, y su tarjeta no está, pues se va a ir incómodo con esa persona y no va a volver a sí mismo en un supermercado. Yo le decía a la gerente del supermercado que está por mi casa, y entonces, si yo no vengo con la tarjeta y yo vengo a comprar lo que compro durante 20 años viniendo aquí, y ella me dijo, todavía eso está en discusión, pero ciertamente, nosotros como que no nos gustaría perdírselo a nadie porque no queremos incomodar a nadie. Hay un derecho del consumidor a consumir. Fíjate que si yo no voy al supermercado, no me dejan entrar. ¿Cómo yo compro la comida con la que me debo alimentarse con la Constitución? Sí, yo no soy abogado y mucho menos experto en materia constitucional, por lo que debo auxiliarme de los expertos que están en la acera contraria tuya, que dicen que todos los derechos sin excepción son limitables, y además, que esas restricciones tienen la finalidad, como finalidad la protección de un bien constitucionalmente protegido como el de la salud. Y tienes razón, todos los derechos fundamentales, léase lo que están en la Constitución, son limitados, pero son limitados por ley, solo la ley. Entonces, nos vamos a lo que dice la Constitución. A nadie se le puede prohibir hacer lo que la ley nos manda. No hay una ley que me obligue a vacunarme, no hay una ley que me obligue a presentar una vacuna. Entonces, una resolución como tal es inconstitucional, porque entonces me está limitando mi derecho. Sin embargo, le digo, dentro de lo que es el derecho a la salud, del cual yo estoy de acuerdo, porque ese es el trabajo del gobierno, buscar mi salud, la suya y la de todo el mundo, que haya buscado este método, que lo consideramos arbitrario, porque yo creo que el ministro de Salud y su equipo se debió sentar y ver una realidad que se da todos los días, que es el transporte, que es la alimentación, que es la recreación. Fíjese, una persona que por salud no se puede vacunar y tiene que ir a la farmacia, y en la farmacia le dicen, no, ¿dónde está su tarjeta? No, yo no tengo. Pero déjame interrumpir. Te decía, Caterin, que en la semana murieron 15. Sí. Y en el boletín de ayer, las cámaras COVID han subido a un 37% de ocupación y hace 30 días estaban en 23. Y los casos activos de 4.000 ya están casi en 8.000. Sabemos a qué se ve. O sea, una realidad alacerante. Sí. Yo quiero que te oigan ese 37% que está en UCI, alguno entubado. Pero le pregunto, por si a usted lo sabe, porque yo no me ayudaría, ¿sabemos por qué esa realidad se da? ¿Es por el hecho de que yo o cualquier...? No, no, porque hay una pandemia, se llama coronavirus, por eso es. Existe, existe. Es una realidad. A mí me dio el coronavirus. Pero el detalle es, ¿es por qué las personas no se están vacunando, que se está incrementando o es simplemente porque ese es el ciclo de esta enfermedad? Yo no lo sé. Es una pregunta que estoy haciendo. Me gustaría saberlo, porque el detalle es que el que está vacunado dice, yo tengo derecho a la salud y tengo derecho a que tú no vengas y me contagies. Yo digo, tú me puedes contagiar a mí también. Y además, si tú te vacunaste, tú no tienes de qué preocuparte. Bien. Siri, lo hablemos de los acuerdos y desacuerdos. Porque, bueno, esto es un tema polémico, no solamente en República Dominicana. Hay varias naciones que han tenido incluso conflictos sociales. Me refiero a protestas ciudadanas. El fin de semana vimos algo acá incipiente, por decirlo de alguna manera, pero hubo una protesta en donde la gente reclamaba. Se nota que hay un sentir. Bueno, yo no sé si es un sentir, pero al menos es la percepción de un grupo de la población. Para no hablar de cifras, ya que no tengo las mediciones al respecto. ¿Qué hacer desde el punto de vista del derecho, según tu criterio, por ejemplo, en el caso de que alguien no pueda continuar en sus labores de trabajo, porque se le exija tarjeta de vacunación? ¿Cuál es la alternativa? Yo sé que el ministro del Trabajo ha sido cauto, no ha dado ningún detalle al respecto. Al contrario, he dicho que él es el garante de la negociación, pero no ha mandado a nadie a ser cancelado. Y esperemos que no. Tú sabes que la empresa tiene la facultad de suspender el contrato de trabajo de una persona. En una peña jurídica que tuvimos, nos planteamos la situación como abogados laboralistas y abogados civilistas. Los laboralistas decían, la empresa tiene la facultad de cancelarte, dimitir de ti, suspenderte como ella quiera. Pero hasta dónde, el hecho de que tú ceses en tu trabajo, eso te causa un perjuicio. Y tú, no por la vía laboral, sino por la vía civil, tienes el derecho de demandar a esta empresa porque perdiste tu trabajo, perdiste la fuente de ingresos que tú tenías, y entonces te han causado un perjuicio. Todos dijimos, no hay jurisprudencia en torno a esto. Esperemos que no haya que llegar a la situación de crear una jurisprudencia por esta situación, pero creo que se le debe buscar otra alternativa y no esta resolución a la situación. En materia de justicia, no de justicia penal, sino de lo que es justo y no para los derechos de una persona. Ya sabemos que a pesar de que tú tengas dos vacunas o tres, igual te contagias e igual puedes contagiar. Algunos dicen que los que hay que recoger son a los vacunados porque ya están semi-infectados y los que no están infectados son los que no se han vacunado y resuelven con una mascarilla. ¿Hasta qué punto es justo y no es justo que una persona reciba una sanción porque no dejarte entrar a un lugar es sancionarte por no haberse vacunado? ¿Y hasta qué punto es justo que tú que te has vacunado y que has hecho el sacrificio de introducirte en tu cuerpo una sustancia que no conoces como lo hemos hecho durante miles de años tú tengas que convivir con alguien que no se ha vacunado con la premisa o quizás con el temor de que si esa persona está contagiada te vaya a contagiar aunque estés vacunado. Yo sé que suena complejo pero estamos hablando del derecho de un grupo contra el mismo derecho de otro grupo. Que al final es el derecho a la salud de todos. Que es un derecho colectivo. Sí. Fíjate pongo el ejemplo de la ley del SIDA yo vengo a CDN como estudiante de comunicación y digo saludo yo traje mi currículum y quiero trabajar en CDN tiene que traer una prueba del SIDA no porque hay una ley de SIDA que dice que a ti no se te puede discriminar por tener el SIDA entonces al no vacunado tampoco por analogía legal se le puede discriminar con una pena anticipada de que él no pueda acceder a unos servicios tan básicos como el transporte como su trabajo como hasta el deporte la misma educación y ciertamente yo entiendo todos tenemos miedo porque tenemos una enfermedad que al final no hay una definición de qué va a pasar Cirilo pero permíteme interrumpirte un segundo nosotros tenemos países donde si tú no te aplicas por ejemplo la vacuna de la fiebre amarilla no entras no te dan ni la visa porque para pedir la visa te piden el documento de la vacunación de la fiebre amarilla es el COVID-19 la nueva fiebre amarilla y eso va a repercutir hasta en las relaciones comerciales con los ciudadanos en este país podría ser y te diré que cada país tiene el derecho de imponer esta medida de no dejarte entrar si tú no tienes la vacuna entonces hay algunos ciudadanos que decidimos o decimos ok tú no me dejas entrar porque yo no tengo esta vacuna nos vemos las lomas dominicanas son más bonitas no voy a tu país Cirilo vamos a un ejemplo más pequeño suponte que tú eres el jurídico que se den el Caribe del multimedio del Caribe en un momento nosotros tuvimos un pico aquí cruzamos los dedos se nos iba a parar la empresa estábamos todos contagiados o sea aquí se metió un virus comenzando con estas dos pero porque son mujeres no, no digo yo porque están cerca y la empresa tenía los dedos cruzados y nosotros vamos a permitir entonces cerrar el canal por un tiempo porque hay dos o tres que estén contagiados entonces tú eres el jurídico ¿qué tú les recomendarías a los patronos? en cuanto a vacunar no, no en cuanto a que no cerrar porque están a presentarse a la gente están infectando a todo el mundo aquí yo entiendo el derecho colectivo como la inquietud de Yulisa pero el detalle es que en el entendido de que el interés colectivo hay que preservarlo con la salud y ese es el trabajo del Estado hay que reconocérselo ese es su trabajo hay otros derechos que tampoco no los podemos llevar de encuentro si yo fuera el jurídico de esta compañía y se está infectando la gente lo primero que le solicito al gobierno que me traiga un centro móvil de vacunación aquí fumigaron como tres veces para el que quiera elegir su derecho y un centro móvil también bueno imagínate yo creo que pierde el empleo tú aquí pero está bien pero tú sabes que resultó de eso que tuvimos un inmortal tú ves este no se contagió con nada yo no me he contagiado yo tengo tres dosis un giro no no es que a ti ni el COVID se te pega dosis no va y una faiza oye ni el COVID se te pega porque Katherine y yo te tosíamos encima te sobábamos te abrazábamos te hablábamos arriba y ni el COVID quiere andar contigo gracias tú vas ahora a una medida cautelar a una audiencia en referimiento una audiencia rápida en la que un juez decide cuando hay una urgencia que puede parar el proceso así es bien gracias vamos a ver cómo aplica la ley cómo lo entiende ese juez